Bueno, no siempre he querido estudiar comunicación visual, hice el bachillerato de ciencias y bueno, siempre mi vida ha ido por el lado de la ciencia, hasta el bachillerato que quizás me di cuenta que no era el camino que debía seguir y bueno, viendo el abanico de asignaturas que se podían adaptar mejor a mis cualidades y actitudes, pues bueno, vi comunicación visual, tenía varias sobre la mesa y al final viendo un poquito el programa de comunicación visual, precisamente la página web de USA, que venía bastante claro y venía todo muy concreto, cosa que en otros sitios la verdad que no encontré, pues me decanté al final por comunicación visual. Bueno, pues la verdad que me di cuenta cuando, ya te digo, como comenté al principio, cuando miré la página web y vi todas las características que tenía y vi todas las situaciones que te ofrecía, todas las herramientas, pues me di cuenta de que ofrecía un valor más del resto y que al final era una inversión y una apuesta de futuro por mi educación y no solo por mi educación, sino por mi formación, por mi desarrollo como personal, tanto personal como profesional y por todas las facetas que me ponen al alcance, además rodeado de un ámbito profesional y de emprendimiento como el que encontramos aquí. Bueno, lo primero es esfuerzo y trabajo. Con esfuerzo y trabajo yo creo que, bueno, no es solo para la comunicación, yo creo que eso son dos patas imprescindibles en cualquier mundo, en cualquier trabajo, en cualquier profesión para alcanzar un éxito, para alcanzar una forma de vivir, para alcanzar un desarrollo pleno y absoluto, tanto profesional como personal. Y bueno, luego tiene que ser marinero de agua brava, por decirlo de alguna forma, porque te vienen siempre vientos racheados, tanto de poniente como de levante y tienes que ir cambiando esas velas siempre para poder hacer que los proyectos avancen. Es un mundo que está rodeado por muchos factores que, bueno, al final influyen de una forma y de otra para que el producto audiovisual al final sea muy positivo o sea muy negativo. Y al final tienes que estar siempre luchando contra, bueno, luchando, entre comillas, contra todos esos elementos, tienes que desarrollarte a ti mismo, tienes que tener esa fase de superación y de constancia sobre todo, porque al final son proyectos que, bueno, no, sí es verdad que los hay que nacen y se terminan en apenas dos semanas, tres, pero también hay proyectos que empiezan un año y terminan al año siguiente. Y en ese año pues has tenido que estar constantemente avanzando, desarrollando, cambiando, hablando, incluso lamentándote muchas veces, pero bueno, yo creo que eso al final son todas las características que suman todos los proyectos, que lo hacen especial y que lo hacen después que tenga un valor muchísimo más importante o un valor muy añadido con respecto a otros productos que puedas obtener. Bueno, yo creo que eso es uno de los factores muy importantes, ya que aquí pues no eres un número, ¿no? Eres una persona con tus nombres y tus apellidos y con eso me quiero referir a que no somos 400 alumnos en clase, sino somos un máximo de 30 y entonces pues hace que el trato con el profesorado sea muy cercano. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Pues que si en una clase somos 30 y tenemos que ir a un plato de realización, como por ejemplo el que nos encontramos aquí ahora mismo en el estudio de realización, pues al final ese grupo se divide y todo el mundo puede entrar a trabajar con los aparatos, todo el mundo hace de realizador, de operador, entonces claro, al final vas formándote, ¿no? Y estás teniendo como una formación muchísimo más dirigida y muchísimo más orientada también a las características y las cualidades de cada alumno, porque es cierto que cada persona somos un mundo, entonces cada persona necesita a lo mejor un tiempo o unas herramientas que sean diferentes a las de sus compañeros y eso es muy importante, es muy importante en ese trato con el profesorado. Luego son personas que están, no solo dan clases, sino que también tienen que estar en el mundo laboral real, es uno de los requisitos que tiene USA y entonces pues claro, la formación al final te la acaban dirigiendo a después lo que te vas a encontrar en el mundo de trabajo real, incluso en las prácticas que estoy realizando y demás a través de la universidad, pues me he encontrado algunos profesores que me han ayudado en ciertos momentos y me han dado ciertos consejos y hombre, al final son compañeros tuyos en un futuro de trabajo y que además se lanzan a la piscina para hacer todos los proyectos que tú les plantees voluntariamente es una maravilla, es un valor que yo creo que es muy importante y que es diferencial en todos los ámbitos, porque no llegas y tú le dices voy a hacer un documental sobre por qué los autobuses en Londres son rojos y a lo mejor te dicen oye, pero es que a Londres es muy difícil ir, es muy difícil grabar, no sé qué, no sé cuánto, sino al revés, se sientan contigo y planteas, vamos a plantearlo, vamos a ver cómo lo podemos hacer y acabas desarrollando un proyecto que a lo mejor cuando lo termines no es el que empezaste, pero oye, es una forma ya de, como comentaba antes, de ir tocando todas las patas en el mundo del audiovisual que son importantes para desarrollarte y para conseguir una experiencia que creo que es muy importante de cara al futuro. Sí, bueno, desde el primer día puedes solicitar, bueno, desde el segundo cuatrinestre de primero ya puedes solicitar práctica en la empresa, que yo creo que es muy importante, lo que comentaba al principio, ¿no? Tienes que tener en cuenta que cuando salgas al mercado laboral cada año, pues de comunicación visual se titulan muchísimas personas, entonces al final en el currículum no solo vale tener, soy graduado en comunicación visual, sino necesitas tener una gran capacidad y una demostración, ¿no? Digamos en el currículum de, oye, yo he hecho esto, esto y esto y que la empresa vea que tú lo puedes, que tú tienes esas capacidades, ¿no? Entonces el acceso al mundo profesional desde el minuto uno yo creo que es muy importante, ¿no? Porque desde el primer minuto ya sabes cómo trabaja una empresa, cómo se trabaja trabaja en una serie, cómo se trabaja en una película, cómo se trabaja en un departamento de comunicación, en un gabinete de comunicación y bueno, en mi caso sí es cierto que las he pedido ya al final de, al final en cuarto, pero bueno, ya llevo, voy a hacer casi seis meses de prácticas que, bueno, de cara a mi futuro creo que es muy importante por todo lo que me aporta, por todo lo que estoy adquiriendo, ¿no? Tanto en mi campo personal como profesional de lo que estoy aprendiendo y lo que estoy desarrollando, ¿no? Que al final va a ser imprescindible para mi futuro, sea la meta futura que me quiera marcar y yo creo que eso es muy importante a todos los niveles. Si es cierto además que, bueno, que las prácticas, estas prácticas en empresas, pero bueno, luego también las prácticas propias que vayas haciendo en el centro voluntariamente, como apuntarte a la radio de USA, apuntarte a la televisión de USA, al periódico, son también vías que dentro del propio campus te hacen desarrollarte y coger las cualidades y actitudes que en un futuro vas a tener que utilizar. Yo creo que es sin lugar a duda otro de los valores diferenciales y cruciales en USA, ¿no? Yo tengo compañeros en otros centros y demás, ¿no? Que tienen problemas de material, ¿no? Y no tienen manera de hacer tan fácil, ¿no? A ese material. Cosa que aquí nada más que tenemos que ir al servicio técnico, lo reservamos y lo necesitamos para tal día o si lo necesitas en el momento, pues automáticamente puedes coger el material, lo puedes utilizar y puedes empezar a desarrollar todos tus proyectos que tengas pendiente. Yo siempre pongo la misma referencia. Por ejemplo, si alquilamos una cámara importante para grabar un documental, o no tan importante, una cámara básica, ¿no? Para desarrollar, por ejemplo, un documental o una entrevista, hay equipos que están en torno a los 60 euros nada más que por grabar un día. A eso hay que añadirle además la microfonía, la iluminación, entonces al final resulta que por una jornada de trabajo te puede estar saliendo por 150 euros que aquí te sale gratis. Es simplemente llegar a tu servicio técnico, solicitarlo y lo tienes. Yo creo que eso es un valor muy importante porque verás, al final en un futuro con lo que vas a trabajar son con las cámaras, vas a ser con los paneles LED de iluminación, vas a ser con la microfonía, vas a ser con todas esas patas, ¿no? Todas esas herramientas que tienes que al final moverte con ellas, tienes que manejarlas. Si tú no las puedes tocar y no las puedes manejar, en un futuro cuando llegues a una empresa te digan, te tienes que ir a grabar a tal sitio. Hombre, pero por lo menos tener esa experiencia, ¿no? No llegar allí como de primeras. Bueno, luego los espacios. Tenemos el plató de televisión, tenemos la radio, tenemos un montón de sitios que, bueno, pues desde el minuto uno te sientes como un profesional, ¿no? Está ya inmerso en esa dinámica que yo creo que es muy importante. Y además también tenemos el AIPA que nos dan en primero que, bueno, hace que las metodologías de la clase sean diferentes, ¿no? Porque siempre al final, mediante la plataforma, pues se realizan actividades y se realizan métodos de trabajo que son un valor diferencial y un valor diferente a cualquier metodología típica de las clases, ¿no? Bueno, lo principal, estoy ya en cuarto, entonces sí es cierto que tendría que empezar a ver esa expectativa de futuro. Y bueno, lo que tengo ahora mismo planteado es que quiero hacer un máster, más o menos tengo uno claro, pero bueno, todavía quiero seguir mirando, quiero seguir analizando a ver qué más, ¿no? Es lo bueno que tiene la comunicación visual, tenemos un abanico muy amplio de salidas y al final quiero analizarla muy bien, pero bueno, lo que tengo seguro es que voy a hacer un máster, falta ponerle el apellido, ¿no? Tenemos el nombre, no falta el apellido. ¡Gracias!